Bien, Juan Sánchez y Romina Mier, bueno, felicitaciones primero que nada y un balance del evento. Bueno, muchas gracias Martín, gracias a vos, gracias al pueblo, a las madres que fueron con nosotros a apoyarnos y un balance del evento, el evento estuvo muy lindo, competimos, o sea, fuimos a divertirnos principalmente, estaban las competencias, sabíamos que teníamos que competir, eran rivales difíciles porque bailan muy bien allá, están muy bien preparados, pero nosotros fuimos con la mente de divertirnos nomás y si podíamos ganar algo, lo ganamos y competimos y lo hicimos excelentemente porque tenemos una profesora que es excelente junto al profesor que nos han apoyado muy bien y todo y nos han enseñado muy bien y tuvimos la suerte del mundo que se dio lo que queríamos y ganamos. ¿Ganaron ustedes como pareja de baile? Claro, nosotros como pareja, tuve muchos premios, ya que por suerte tratamos el muso del festival, que fue Iván Lucas, también la figura de revelación fue Franco, el más chiquito del grupo. Y premio a la coreografa Mariana Rebollo fue la mejor coreografía, fue lo que ganamos el trozo que es de ella. Claro, el pie de oro. Mirá que bien. ¿Cuántas veces bailan o cuántas veces participan ustedes como pareja puntualmente? Yo era la primera vez que competía y suerte se dio que fue la primera vez y gané. Ella se había competido antes. Claro, pero por suerte ese bebé que nos trajo suerte, Juan, ganamos. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, muchas gracias Martín y gracias a la gente por apoyarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!